¿Por qué nuestro cuerpo retiene líquidos? Se da por muchísimos factores. Nosotras como mujer tiene razón. Acumulamos un poco más de líquido por el hecho de los estrógenos y estos rollos hormonales. Los hombres casi no batallan. Y es esa acumulación de líquido en exceso en el cuerpo que la podemos notar en las manos, en los pies, en la cara, en los ojos. Entonces es súper molesto. ¿Qué lo provoca? Pues el sedentarismo. Porque lógicamente si no estamos haciendo actividad física constante, no hay buen retorno venoso, no hay buena circulación. Entonces podemos acumular más líquido. Y lo notamos mucho incluso a veces en el calcetín que se nos quedó marcado. La verdad es que sí. En los pantalones. Yo donde siempre lo noto es en los pies y de repente si tienen anillos, ustedes si tienen anillos, veo que se me empiezan a marcar, por ejemplo, en este caso mi anillo. O en los zapatos también se... Y además, por ahí sé un truquito que según esto, que si te aplastas así con el dedito y se te queda marcado. Sí, lo podemos hacer con toda la mano, unos 10, 15 segundos en la parte del tobillo y entre más marcado se quede es que estás reteniendo más líquido. También la comida muy alta en sal, comida procesada, tiene que ver con que retengamos este líquido. ¿Por qué? Pues el exceso de sal absorbe líquido en el cuerpo, líquido a nivel celular. Entonces esto hace que nos sintamos más hinchaditos. Y también en nuestro periodo premenstrual o en la fase de ovulación. En nuestro periodo, en la fase ovulatoria, nosotras como mujeres podemos retener desde medio kilo a dos kilos de pura agua. Entonces no se asusten, no es grasita, nada más pues hay que consumir ciertos alimentos que hagan un efecto diurético y que nos ayude a eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Claro, darnos cuenta con qué estamos cocinando, por ejemplo, en casa de repente yo sí soy muy salera. Entonces yo sí tiendo a agregarle sal a casi todo lo que voy a comer. Entonces algo que puedo hacer es reducir el sodio, obviamente que estoy ingiriendo, pero aparte qué tipo de alimentos, o sea que también hay test, para tratar de reducir ahora sí que la retención de líquido. Así es, fácil, el limón. Le exprimimos uno o dos limones a nuestro litro de agua y eso nos va a mantener sacando el exceso de líquido. Tomar test o infusiones, por ejemplo el jengibre o jugos. Jugos de vegetales también, el apio, el perejil, la canela. Como los jugos verdes. Jugos verdes, ajá. Y desde luego pues hacer actividad física para que tengamos buena circulación, buen retorno venoso. Y también ya algo que no tiene que ver con la alimentación, los masajes linfáticos. Eso nos ayuda mucho a eliminar también los hechos del cuerpo. ¿Cómo son los masajes linfáticos? Pues es un masaje relativamente normal, pero sí las... Oye, ¿te puedes hacer un masaje linfático ahorita? Ellos saben a dónde... Y te van drenando por así. Y te drenan, ¿dónde drenan el agua? También el agua de Jamaica es buena, ¿no? El agua de Jamaica es buena, también funciona como diurético. De hecho también hay medicamentos que hacen que retengamos líquidos. Los cambios hormonales, medicamentos como ibuprofeno, como naproxeno, el exceso de sal. Entonces hay que estar alerta si tú estás viendo que tu cuerpo está amaneciendo hinchado o llevas ya bastantes días amaneciendo hinchada o hinchado. ¿Qué es eso nuevo que agregaste a tu rutina que puede ser que esté afectándote de esta manera? Y también hacer hincapié en que muchas veces a lo mejor no estás engordando o subiendo de peso con grasa, sino que es de líquidos. Exactamente. Y una cosa bien importante, 65-70% del cuerpo es agua. Si tú no lo hidratas, ¿qué va a hacer el cuerpo? Me quedo con el agua, ¿por qué? Porque necesito el líquido. El 80% de la sangre es agua, el 70% del músculo se conforma de agua. Si tú no te hidratas, el cuerpo lo va a guardar. Entonces la misma agua funciona como diurético. Entonces de 2 litros, 2 litros y medio al día y vas a ver que no vas a retener nada. Claro. Ahora, hay muchas personas que dicen, es que sabes qué Astrid Maggie, yo soy pésima para tomar agua. Soy pésima, no me gusta y le saco la vuelta. ¿Qué recomendaciones puedes dar para todas aquellas personitas que puedan implementar tomar agua más seguido? Las infusiones no fallan. Le puedes poner una rodaja de pepino, hierbabuena y sabe riquísimo. O le dejas un limón amarillo, una rodajita de limón, queda riquísimo. Obviamente no está dulce, pero de perdida tiene un sabor rico. Pues al menos es diferente y no sientes que estás tomando nada más agua natural. Exactamente. O por ejemplo los tés, los tés naturales de sobre o en sí la hierbita. Eso también te da un buen sabor, lo puedes tomar caliente o lo pasas a hielo y te lo tomas frío. Y pues te hidratas y aparte algunos de esos tés o infusiones ayudan a hacer efecto diurético en el cuerpo. Nada más como última recomendación, yo lo que hago es agregarle a mi agua clorofila. Entonces siento que el agua sabe como un poquito diferente, sabe fría y además te ayuda. Buen punto, claro. Es súper saludable. Y a lo mejor poner algún tipo de alarma que te esté recordando que estás tomando agua. Exactamente. Y así miren, se acabó. Y cumplen con sus dos litros de agua y así están yendo constantemente al baño. Y nos olvidamos de estar hinchadas. Astrid, muchísimas gracias por esta información. Y ustedes allá en casita no se olvidan de compartir este video. Déjenos aquí abajo en los comentarios ustedes qué hacen para evitar retener líquidos, qué tipos de tés toman, infusiones y obviamente no se olviden de compartir este video. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en la próxima.